Mi pasos de eco, mi pasos doy, no como el mundo la he dado yo. Buenos días queridos hermanos, hoy en el martes de la quinta semana de Pascua, el Señor nos regala el don de la paz, una paz que sólo nos puede dar el Señor como eso, como un regalo, para que habite en el mundo, habitando en tu corazón, en el corazón de tu familia, en el corazón de la sociedad. Démosle gracias al Señor porque está en medio de nosotros y nos invita a ser portadores de su paz, sin acobardarnos, permaneciendo en Él, permaneciendo en su amor, sobre todo aprovechando este año de la misericordia. Sé tú, portador de la paz de Dios, una paz que no cesa, una paz que siempre avanza y progresa, en tu familia como una bendición, en tu trabajo y en tu corazón. Que el Señor nos bendiga y nos guarde por siempre. Feliz día.